¡Gol! 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 Me disculpa por parte de producción, muchísimas gracias y así estamos llegando con todo y oye cuidado atención mi buen Jonathan porque vemos la velocidad por parte de el mismo Aquiles rápidamente por voy tomando la velocidad y llegando con estas tijeras me ven Jonathan Así es mi buen Israel y seguimos con otra lucha de campeonato ahora por el campeonato Azteca de la NW SNG ahora sí estamos viendo, estamos viendo como este Albatros Jr. en contra de Demencia el campeón Azteca de la NWG estamos viendo a gente coreando claro que sí a este Albatros que se ha ganado la posición en planos estelares y enfrentándose con el de la risa sarcástica este Demencia cuidado porque ahora estamos viendo ya iniciando las acciones con estos dos y ahora cuidado porque va el esquinero de este mismo Albatros y ya esquiva así este mismo Demencia y cuidado porque ahora parecer que Albatros Jr. tiene un reto sumamente muy difícil porque no la tiene difícil no es un mano a mano es una lucha de cuatro esquinas y es el primero que rinda se llevará el campeonato o puede ser que retoma ese campeonato Azteca de la NWG este Albatros Jr. muy buen Israel así es así es muy buen Jonathan Ortiz sobre esta noche damas y caballeros a todo el público que nos está acompañando en esta lucha semifinal estamos viendo rápidamente como está saliendo entre segunda y tercera Albatros arrollando rápidamente Power Boy Aquiles que se está uniendo a la fiesta oye cuidado porque Petardo ya está iniciando con el conteo atención porque esta lucha se está dando por los pasillos de la arena atención cuidado porque ya no se por donde voltear ah que tremenda bofetada que la acaban de pegar a Power Boy cuidado porque la persecución acaba de iniciar muy bien Jonathan la persecución acaba de iniciar en esta Roberto Paz y del otro lado estamos viendo a Demencia con el regreso de Aquiles después de tanto tiempo renovado y una nueva oportunidad por este campeonato que estos tres hombres tienen sed de ser campeón y cuidado porque estamos viendo aquí el Aquiles a como estamos viendo y del otro lado el nuevo raquetazo que manera de iniciar a raquetear este Power Boy y Albatros Junior estos dos se que tienen la mano pensada muy buen Israel y que manera de dar duro y daca con esos raquetazos y parece que ya tiene los pechos abiertos después de esos lluvias de raquetazos y del otro lado Demencia con ese mismo Aquiles muy buen Israel muy impresionante lo que estamos viendo sobre esta noche esta lucha por el campeonato azteca mi buen Jonathan Ortiz me quedo sin palabras poder ver tremenda golpiza que le están dando a Power Boy y aquí muy cerca de con nosotros estamos viendo como Aquiles está haciendo lo imposible para poder meterse con la máscara de su oponente se la quiere quitar pero no se deja no se deja mi buen Israel este Demencia y del otro lado si se que traen ganas este Power Boy en contra de este Albatros y cuidado porque se están dando duro y bonito estos dos pero cuidado no tienen que descuidar arriba del cuelatero porque les puede costar caras que patadas de manera de este Aquiles y vemos el pecho de este mismo Power Boy que manera de dar esos raquetazos cuidado porque viene contado dice Petardo dice uno solo uno que pasa Petardo que cuéntale más rápido Petardo por favor y del otro lado el mismo Aquiles ya le ya le entregó un refresco a este Demencia y arriba del cuelatero estamos viendo Demencia de esquina a esquina ya sienta Power Boy ahí el esquinero pide el apoyo del respetable de la Roberto Paz y va corriendo y que patadas le proporciona a este mismo Power Boy que manera de dar zapatadas mi buen Israel bala esta noche noche de campeones mi buen Israel es impresionante lo que estamos viendo me ven Jonathan la verdad que me quedo sin palabras ver como estos luchadores están entregando el todo por el todo por ese campeonato azteca de la NWG y así estamos viendo como el público está apoyando a Aquiles un luchador que ya hace bastante tiempo que no lo veamos arriba de los encordados o mejor dicho yo ya tenía tiempo que no lo veía la verdad desconocemos el por qué vaya pero atención cuidado mi buen Jonathan porque vemos como Albatros Jr. está arremetiendo con él está llegando con todo el Power de esta noche quiere retener ese campeonato viene enhorabuena este Albatros viene de presentarse en la San Juan Patitlán ahí lo vimos con The King Phantom y va a regresar este 16 de agosto a la Ciudad de México este Albatros y cuidado porque estamos viendo como con ese enganche va con esa especie de jerochita y cuidado y va con ese mismo enganche para llevar a la lona a este Aquiles y cuidado porque está con el juego de cuerdas a Aquiles y así lo está dejando caer de cara a la lona va y lo está derrumbando este Power cuidado con esa patada en Filomena estos dos ese que trae con ganas y proporciona cachetada y nuevamente está iniciando la persecución y este Demencia que sillazos le acaba de dar este Demencia a este Aquiles y del otro lado estamos viendo a Power Boy en contra de este Albatros que ya lo lleva el esquinero muy lastimado que se encuentra este Albatros al igual que Aquiles del otro esquinero y cuidado porque recordar que esta noche es noche de campeones y se está jugando el campeonato azteca de la NWG mi buen Israel del otro lado estamos viendo como está azotando Demencia Aquiles ahí en el piso de la Roberto Paz impresionante lo que estamos viendo muy bien Jonathan Martínez la verdad que estamos viendo rudeza dura estamos viendo una rudeza por parte del mismo Demencia el lado extremo el salvajismo por parte de este luchador que es el más extremo hoy por hoy aquí en Jalisco y atención cuidado porque estamos viendo arriba el cuadrilátero como ya se están pegando con todo y todavía continúa la persecución por parte de Demencia hacia Aquiles así es mi buen Israel que manera nuevamente le restreiga ese y cuidado del otro lado este Power Boy en contra de este Demencia que manera que encuentro ya les quedo chico este ring de la arena Roberto Paz ya se están yendo hasta allá donde está la ambulancia mi buen Israel ahora se cambian de chambelanes esos dos ya intercambian con trincantes y cuidado porque ya se están yendo con el padrino con el padrino debajo de 20 este mechanic cuidado porque allá arriba en el cuadrilátero se encuentra Albatros Jr. en contra de este Demencia el de la risa sarcástica y cuidado porque ya lo está llevando de esquina en esquina este Demencia a este Albatros que queda en la seca del cuadrilátero y ya lo está derrumbando pero ya Demencia ya pide que se suba a este Power no, dice que él quiere a Aquiles que le trae ganas a Aquiles porque esta noche está demostrando una lucha sumamente reciente mi buen Israel es correcto muy bien Jonathan pero ya atención porque ya todos arriba del cuadrilátero para poder continuar con esta contienda Demencia en contra de Power Boy ve nomás como le acaba de dar ese tremendo lazo intentando decapitar a su contrincante y atención porque va rápidamente e intentando llegar con ese lazo ve nomás como lo está impactando hacia el esquinero cuidado porque Albatros Jr. se encuentra bastante cansado lastimado aguas con el petardo que casi casi me lo descontaban y así Demencia tomando velocidad saliendo rápidamente los hombres se encuentran ahí cada quien en un esquinero Demencia los está cazando va directamente uno tras otro es el turno para el mismo Albatros Jr. y ve que manera de llegar con ese impacto que manera de dar ese antebrazo hacia este Albatros cuidado viene el conteo dice uno y solamente quedan dos el conteo por parte de este petardo y cuidado porque ya se nota el agotamiento ya se nota el cansancio de estos cuatro gradadores y cuidado porque vemos a Power como estamos viendo esta lucha y cuidado porque ya se ponen de acuerdo aquí les sigue el mismo Albatros Jr. y cuidado porque ya están chocando y Power Boy y así esotando a la lona Albatros Jr. dice uno y solamente queda dos y aquí les interrumpe el conteo de espaldas planas porque estos gradadores si o si quieren el campeonato azteca que lo tiene este mismo Albatros Jr. y va con esa patada que derrumba este Power Boy este Aquiles y se pone de pie este Demencia y cuidado porque ahí se ponen y cuidado porque algo trama este Aquiles ya se sientan estos dos hombres y patada que proporciona este mismo Aquiles y cuidado Israel porque todo puede pasar parece que ya se viene el final de esta contienda al parecer está pintando el final de la contienda como tú lo comentas compañero y ahora sí atención porque ve como Aquiles se está posicionando en el esquinero viendo las acciones pero oye que pasa porque Albatros Jr. llega interrumpiendo atención cuidado porque se están preparando en el esquinero cuidado porque lo está arribando que manera de llevarlo inicia el conteo por parte del petardo uno dos y nada Albatros Jr. está llegando interrumpiendo con las acciones en esta lucha por el campeonato azteca en el WG hemos visto un poco de todo un Albatros Jr. que ha estado entregando cuerpo y alma Aquiles que no se ha quedado atrás también ha demostrado que tiene que hablar el mismo Demencia vimos cómo sale de vez en cuando su estilo extremo pero claro esta es una lucha por el campeonato no puede ser lucha extrema y por otro lado Power Boy el hombre que llegó a ser campeón rudo está buscando la oportunidad de ser campeón azteca así es exactamente cuidado con ese rodillazo por parte de Albatros Jr. Aquiles y ya se pone de pie también este Power que ya también le proporciona esa patada y patada Filomena este Albatros Albatros Jr. ahora se queda de cara a cara en contra de Demencia cuidado porque ahora va con ese repote ya lo ponen con crillas cuidado y viene ese antebrazo dice uno dice dos y dice solamente quedan dos Israel Bala esta noche parece cardíaca porque parece que esta noche está muy difícil pero el apoyo de la gente hacia Aquiles es sumamente grande y cuidado porque ya se nota el agotamiento de estos dos y que manera de dar ese antebrazo este Albatros Jr. se enfrenta con este mismo Power y hasta tronó la mandíbula muy buen Israel que brutalidad estamos viendo sobre esta noche muy buen Jonathan la verdad que me quedo con el ojo cuadrado me quedo sin aliento inicia el conteo para ellos cuatro porque se encuentran tendidos ahí en la lona se tenían que levantar y así lo estamos viendo muy buena justo, justo a tiempo están respondiendo estamos viendo como Aquiles se está enfrentando contra Power Boy rápidamente ve como lo está intentando sacar el cuadrilátero lo deja ahí tendido así lo acaba de tender ahí en la tercera cuerda y así Aquiles está diciendo que lo va a culminar está tomando la altura se está preparando y llega con guillotina impactando duramente atención y se quedan totalmente solos se quedan totalmente solos se quedan totalmente solos se me lengua la trama Israel bala estoy nervioso y cuidado porque demencia se está enfrentando a Albatros Junior cuidado porque así lo está poniendo de cara lona dice uno dice dos y dice tres que está pasando no puede ser posible no puede ser posible demencia se está llevando el campeonato azteca NWG se le acaba el reinado Albatros Junior ve nomás escúchalo escúchalo mi buen Jonathan el nuevo campeón azteca de la NWG demencia se está llevando el campeonato quitándoselo a Albatros Junior hoy estamos viendo nada más y nada menos como hoy por hoy demencia se está poniendo en alto recordando que es campeón actual de GHC Guanatos Hardcore Crew y hoy por hoy en esta noche recordémoslo por favor muy buen Jonathan sobre esta bonita noche aquí en este sábado en la arena Roberto Paz la verdad que me quedo con un buen sabor de boca muy buen Jonathan Ortiz este 19 de julio del 2024 ahora sí estamos al pendiente de las entrevistas quedarse con nosotros no se esperen en sus lugares porque falta la lucha super estelar amigos se le consta esta noche a la arena Roberto Paz me encuentro con demencia demencia coronándote nuevamente campeón pero ahora campeonato azteca de la NWG como te sientes después de esta gran lucha al grito de esto es lucha que te digo cabrón contento perro contento ahora sí hay alguien cabrón alguien que le va a dar el valor el valor y los chingadasos que se merecen pero pues que más puedo decir la raza lo sabe la raza lo esperaba demencia y ahora ahora de que trajeron estas dos bellezas y el domingo voy por otra así es exactamente coronándote doble campeón campeonato GHC campeonato azteca NWG que sigue mitad del año enhorabuena pero que sigue para demencia en lo que resta del año mira we es incierto pero lo único que yo sé que va a pasar es que voy a ser un chingón y que aquí estoy para el que quiera este ya lo defendí contra los más cabrones contra los más extremos y se ha quedado aquí en mi casa arena Roberto Paz y Guadalajara sigue el campeonato azteca a defenderlo por los más cabrones y el domingo voy por otro cabrón por que aquí falta otra cosa aquí falta otro campeonato perfecto agradecemos mucho sus palabras ya esta amigo yo le dijo demencia pa las cámaras desele con c jajajajajajajajajaja MAMOS